La molécula oficial. Esta denuncia, el doctor Hugo López-Gatell habla sobre la justicia laboral. ¿Sabían ustedes que el sindicato de trabajadores del sector salud que dirige Marco Antonio García Ayala cuenta con cerca de 250 mil trabajadores con 110 secciones en donde sus dirigentes viven como reyes? ¿Saben ustedes que estos líderes de secciones cobran a los médicos, enfermeras y trabajadores hasta tres quincenas para renovar el contrato con el cuento de que les van a dar la base? Tal es el caso de Domingo Ortuño Maldonado de la sección 9 y su cuñado José Luis Martínez Lascon. Presidente, el sindicato a través de las 110 secciones recibe recursos federales para las condiciones de trabajo. Sería justo para todos los mexicanos saber a dónde se van esos recursos de todos los mexicanos a este sindicato que tiene el manejo y el control de todos los trabajadores, hasta del Seguro Popular, que van a pertenecer al Insabi. Esa es mi denuncia. Bueno, como estamos transparentando todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública que Hugo nos haga una investigación, se pueda presentar un informe de… ahí sí, quién es quién en los sindicatos del sector salud, del sector salud. Y si es cierto esto, sobre todo lo que se transfiere, recursos públicos a los sindicatos, que se pueda dar a conocer, ese sería el compromiso. Y a lo otro, sobre la denuncia, pues ya quedó aquí de manifiesto y seguramente la función pública va a retomar lo que tú estás planteando. Sólo mi pregunta también tiene que ver con el sector salud. Carlos Lomelí renunció hace seis meses como delegado federal de Jalisco, él es especialista en el sector farmacéutico. Pero a la fecha existen diez superdelegados que tienen procesos abiertos, acusados de corrupción, nepotismo y otros delitos como tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público. Yo quisiera preguntarle si Gabriel García Hernández, que es el coordinador general del programa, ¿cómo se evalúa su trabajo? La ciudadanía, presidente, considera que el trabajo de los superdelegados es un cero a la izquierda. El pueblo esperaba más de ellos, que fueran más expeditos y en cambio tienen acusaciones estos superdelegados. ¿Pudiera llamarlos a que rindieran cuenta para todos los mexicanos? Sí, nadie está exento, nadie tiene impunidad, todos los servidores públicos estamos sometidos al escrutinio público. Y también hay un sistema de fiscalización, de evaluaciones. Todo esto está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Le voy a pedir a la secretaria de la Función Pública que venga a informarles, si les parece, el jueves sobre esto, sobre todas las denuncias presentadas a servidores públicos, cómo van estos casos, que venga Irma Heréndia. Por cierto, aprovecho aquí para mandarles a toda la familia un abrazo, un pésame, porque falleció ayer el doctor Sandoval, Pablo Sandoval, de 101 años, un dirigente social de Guerrero, extraordinario, el doctor Pablo Sandoval. Bueno, vendría Irma Heréndia pasado mañana, te contestaría tu pregunta. No hay impunidad, mañana, también les digo, así habíamos quedado y se fue el acuerdo, hasta nos excedimos hoy, quedamos que el miércoles era para preguntas y respuestas, no se iba a nada, que hoy iba a ser para la salud. Entonces, mañana preguntas y respuestas. También nada más para cerrar sobre este tema decirles que se entregan los presupuestos a los gobiernos estatales de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, o sea, para que la ley, no ellos, sino nuestros malquerientes, que no nos echen la culpa de que si no se está dando un servicio en un estado… Por ejemplo, no hay medicina como este caso, no hay atención médica, es porque no nos mandan el presupuesto, no le debemos a nadie lo que a los estados y a los municipios les corresponde, que no se están trabajando en las familias y se atende, que no se debe a la ley. Y no he detrás, no, no el presupuesto se entrega en tiempo y cantidad, y a veces hasta por anticipado. Todo esto lo aclaro porque no se debe de mentir y no distorsionar las cosas. Hablando del Servicio Médico, cuando empezó este cambio en el sistema de salud, empecé a notar que en el Issste había una campaña orquestada para decir que si no había medicina o no había atención médica era por la austeridad, era por el gobierno federal, por nosotros, incluso por el presidente, así de manera directa. Entonces, aprovecho para decir, no tenemos problemas de presupuesto. Presidente, entonces las reglas están claras porque los gobernadores del PAN dicen que no hay reglas claras para transitar al Insabi, que esa es oposición. Sí, sí, pero tampoco es polemizar, es reglas claras, cuentas claras y chocolate espeso, que ahora que con el frío se antoja mucho el chocolate y ya me voy precisamente porque ya nos vemos mañana, si les parece. Mañana hablamos, mañana vamos a contestar. Gracias. 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 Gracias.